Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver, el día de hoy vamos a estar probando productos de Bisú Esta es mi segunda vez probando cositas de Bisú La primera vez me sorprendió muchísimo, me encantó Lo mejor de todo es que Bisú es una marca económica, muy accesible Y es una marca que a pesar de que es mexicana Lo puedes obtener aquí en Estados Unidos, cosa que me agrada Porque hay otras marcas como Adara París Que ustedes me han dicho mucho que lo pruebe Pero no he tenido la oportunidad de obtenerlos Porque ellos no hacen envíos internacionales Entonces me alegra muchísimo que Bisú sí lo haga Y el día de hoy vamos a estar probando productos que son nuevos para mí Que no he probado anteriormente Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal en botoncito allá abadito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar El día de hoy chicos no me planché el cabello Y miren, me ha crecido bastante Aunque las puntitas todavía las tengo así como medio como ondulados Pero miren, bastante bien que me está creciendo mi cabello Pero bueno, a lo que vamos Vamos a pasar a probar estos productos de Bisú Que me estuvo llegando el día de ayer Que lo tengo en esta bolsita Como pueden ver, no cargo base Y el día de hoy vamos a estar probando una base Que ya probé anteriormente con ustedes Y que me gustó bastante Que también es de la marca de Bisú Y es esta que es la Bisú maquillaje líquido En la tonalidad Latte Me quise poner esta base A pesar de que ya lo probamos Porque es una base que me gusta bastante Y aparte como estábamos probando productos de Bisú Y como ya las tenía Dije, bueno, vamos a aprovechar Colocárnoslos aquí con ustedes Ya que lo tenemos Y aparte esta base me gusta muchísimo Lo único que les pudiese decir Que no me gusta de la base Es la tonalidad Siento que no tiene su subtono amarillo Como a mí me gusta Y creo que sí tienen bases Que tienen como subtonos amarillos Pero son muy claros para mi tono de piel Como pueden ver Esta me queda perfecto Eso sí, me veo mucho más morena De lo que normalmente soy No me importa mucho Porque lo puedo arreglar Con un corrector y toda la cosa Pero siento que si hubiese tenido Ese subtono amarillo Hubiese sido como que perfecto Porque como les digo Es una base que me encanta Ustedes pudieron ver Que no tuve que colocarme tanto Y me cubrió todo el rostro Lo que sí estuve comprando Fue este corrector de Bisú Que dice que tiene vitamina E Oh my god Y este es en el tono 03 Que es el beige Yo por lo general No soy muy amante De utilizar correctores Que sean así en barra Porque siento que son muy pesados Muy grasosos para el rostro Y no soy muy amante de eso Me gustan más los correctores Que son líquidos Pero vamos a darle un chance A este corrector A ver si es bueno Si funciona Si se siente bien en el rostro Porque no Hay que siempre darle oportunidades A productos nuevos O a productos que no nos gusta A ver si Al volverlo a probar Nos agrada Vamos a iluminar Acáranos Las zonas donde Por lo general Colocamos corrector La textura El corrector Se siente Como esos correctores Que no me gustan Porque es un corrector Tipo crema Pero algo que estoy viendo Es que este corrector Puede que tenga Una muy buena cobertura Pero por supuesto Eso lo vamos a estar viendo Ahorita mismo Y siento que la tonalidad Que elegí Está perfecto Pero vamos a pasar A difuminar esto En definitivo Es un corrector Que es pesado Y que tiene Una cobertura Bastante alta No pudiese decir Que es una cobertura Completamente alta Pero es un corrector Que tiene buena cobertura Al menos en el momento Que me lo difumino Se siente Bastante bien No se ve para nada Grasoso Como me lo imaginaba Porque por lo general Los correctores O las bases En stick Son bastante grasositas En definitivo Es un corrector Que es un poco seco Entonces sería perfecto Para esas personas Que tienen piel grasa O para esas personitas Que les gusta Correctores Bastante secos Aunque yo Por lo general No recomiendo A que utilices Correctores Que sean extremadamente secos Porque eso lo que hace Es acentuar Tus arruguitas Algo que me tenía Súper entregada De probar Es este lápiz Para las cejas Cuando yo vi que salió Y yo hice el video El primer video Porque justamente salió Luego que hice el primer video Yo como que Oh my god Me hubiese gustado Probarlo Pero hasta ahorita Es que lo vamos a probar Porque hasta ahorita Es que tuve el chance De comprar nuevamente Las cositas Y este es el Bisú Lápiz para cejas Y este es En la tonalidad Turco Y aquí dice Que es hecho En Alemania Los otros productos Si dicen que son Hechos en México Wow Algo que me gusta Es que Viene con su Spoolie Con su Brochita Para peinar Las cejas Eso es Un super plus Porque ya Hay lápices Para cejas Que no vienen Con esto Y es bastante Fastidioso Tener tu lápiz Y tener que tener Una brochita Para peinarte Las cejas Es muy fastidioso Entonces esto Me agrada Y el lápiz Viene así Es un lápiz Normal Como para ojos Para los labios O incluso para cejas Este tipo De lápiz Es bastante Noventero Diría yo Ochentero No sé Porque cuando yo Era más joven Más pequeñita Solía utilizar Estos tipos de lápices Todavía no estaban Esos lápices Que eran fancy Así que se salen así Que no tienes que usar Sacapunta No muy fan de esto Porque Esto quiere decir Que tienes que siempre Cargar un sacapunte Contigo Porque si no No lo vas a poder utilizar Entonces No muy fan De como es el lápiz Pero me encanta Que le hayan incluido La brochita Por cierto No sé si sea de mi tono Cuando estuve haciendo Las compras Había muchas cosas Que estaban sold out Y obviamente Es porque la marca Es demasiado buena Entonces por eso Me fui por esta tonalidad Que fue la más oscurita Que vi que tenían Disponible Y lo quise probar Porque como les digo Desde que salió Es algo que he querido probar Y ahora que me lo estoy Pintando la ceja Yo creo que si Pudiese ser Mi tono Algo que me está gustando Es que es un lápiz Bastante suave No muy cremosito Pero pinta Bastante bien Y personalmente Chicos Para mi Un lápiz Que sea Como este Este es Es perfecto Porque los lápices Que son extremadamente Cremositos Primero No te ayuda mucho Hacerte la forma Porque como es Tan suave Como mantequilla Se te mueve Para todos lados Y aparte Sería un lápiz Que no te duraría mucho Este literalmente Me dice las cejas Y no veo ni un tipo De desgaste En la puntita Entonces Esto es buenísimo Chicos Ya con las cejas limpias Y toda la cosa Les puedo decir Que como les dije Pensé que este no iba a ser Mi tono Pero ahora que me lo veo Creo que La tonalidad Es perfecta Y me fascinó El lápiz Esto es algo Que voy a seguir utilizando Nuevamente les digo Lo único fastidioso Sería Siempre cargar un sacapuntas Contigo Para poder sacarle Puntas Pero en sí El lápiz es buenísimo La tonalidad me encanta Ustedes saben que yo soy más De lápices O productos para cejas Que no tengan El subtono rojizo Y perfectamente Ustedes pueden ver Que este lápiz No tiene un subtono rojizo Como todo lo líquido Lo tenemos que sellar Vamos a pasar ahora A probar este producto Súper pedido por ustedes En el video anterior Que estoy haciendo En el primer video Que hice probando Los productos de Bisú Muchos de ustedes me dijeron Carol ¿Por qué no compraste el polvo? Es buenísimo Bla 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 Y yo me quedé como que Oh my god De verdad No tengo idea Por qué no lo compré De verdad No sé De verdad No tengo idea Por qué no lo compré Porque por lo general Soy de que me gusta Probar mucho Los polvos Y ustedes me hablaron Tantas maravillas De este polvo Que yo dije Esta vez Lo tengo que probar Esta vez Lo voy a probar Así que por eso Lo estuve pidiendo Estoy leyendo Que en la partecita De atrás Dice que es un polvo Translucio Con acabado Con acabado mate Que te va a dar Una textura suave Y aterciopelada Que fija el maquillaje Por más tiempo Ayuda a ocultar La apariencia De líneas finas Y arrugas Wow Contiene aceite de jojoba Que protege E hidrata Todo lo que promete O todo lo que dice O sea Si de verdad Funciona así chicos Es increíble Porque Algo que yo busco Bastante En un polvo Es que Primeramente No me deje El rostro Tieso Demasiado Fijo Que ni siquiera Me puedo reír Porque se siente Tu cara Súper estirada Eso es lo primero Que yo busco Y bueno Aquí dice que Va a dar un acabado mate Pero como tiene aceite De jojoba Dice que va Te va a proteger Y te va a hidratar El rostro Eso es algo Súper bueno Y otra cosa Que también veo Mucho De los polvos Es que Sea un polvo Que no se Meta En las líneas De expresiones Sobre todo En la partecita De abajo De los ojos Que es en la parte Donde más Yo me coloco Polvitos Entonces Vamos a ver Viene con Su respectiva Esponjita Voy a agarrar Mi esponjita Y vamos a Sellar El corrector Algo que me estoy Dando cuenta Es que Es súper finito El de El de Era así chicos Pero no me gustaba Porque Oh my god Ese polvo Chicos Me metí en la nariz Y pareciera que No pudiese respirar Y eso es algo Que no me agrada Mucho Que digamos Voy a agarrar Más de este polvito Y voy a Parcerlo Por todo El rostro Ya saben Que yo no soy Muy amante De hacerme El baking Entonces No suelo Hacérmelo Ya con el polvo Puesto Si veo El rostro Más matificado Chicos Y si Veo Esa textura Como aterciopelada En el rostro Y se siente Aterciopelado En el rostro Y también Me estoy dando cuenta Que de verdad No se siente Para nada Jalado el rostro Se siente Muy cómodo Es algo que yo Personalmente Busco muchísimo Oh my god Chicos Ya me estuve haciendo El contorno Del rostro Porque no estuve pidiendo Un contorno Y no estuve pidiendo Contorno Porque en el video Anterior Estuve pidiendo Uno Un bronceador Y lo estoy ya probando Pero el día de hoy Si estuve pidiendo Un rubor Creo que la vez pasada No pedí uno No estoy muy segura O creo que si pedí Pero me estuvieron enviando Más bronzer No se como fue la cosa Pero pedí un rubor Y este Es en la tonalidad Toronja Viéndolo aquí Es una tonalidad Súper Naranja No sé Que se me pasó Por la cabeza Pedir una tonalidad Tan naranja Me gustan las tonalidades Como duraznito Pero toronja Está Demasiado naranja Así que vamos a pasar A colocárnoslos Mírenlo ahí chicos Es extremadamente naranja Pero bueno Vamos a ver Qué tal Les puedo decir Ahorita mismo Aquí colocándome el rubor Que estos son los rubores Que yo más disfruto Son rubores que No tienen tanto pigmento Entonces en el momento Que te lo colocas No parecen mapache Les voy a ser sincera Yo estaba como Un poquito asustada Porque dije Oh my god Esto está muy naranja Y no he probado Un rubor Anteriormente De Bisú Entonces no sé Si tiene mucho pigmento Pero ustedes pueden ver Bastante Sutil Muy Muy lindo Y pueden ver Ese subtono Como naranjita Me encantó El color Así que este rubor Me lo van a seguir viendo Utilizar A pesar de que parece Naranja Y lo puedo utilizar Como sombra Es un rubor Que es muy bonito Y trabaja muy hermoso Y chicos Ya con la cámara De cerca Esto es sinónimo De que vamos a pasar A utilizar una paleta Y estuve viendo No estoy segura Si son paletas Que son nuevas O no Pero estuve viendo Que tenían muchos cuartetos Tenían muchas tonalidades Como neutras Y tenían unas Con colores Bastante llamativos Y dije Saben que He hecho Muchos tutoriales O muchos reviews De que me estoy haciendo Maquillajes con tonalidades Muy neutras Y dije Sabes que Vámonos por una tonalidad Más llamativa Que es esta rosadita Yo creo que Esto es como Por temporada A veces me hago Muchos maquillajes Con tonalidades Muy neutras Otras veces Me hago tonalidades Muy rosadas En esta ocasión Decidí irme Por esta Para hacernos Un look Más No sé Dramático Más a lo rosado Este es el tono 24 Viene por supuesto Con su respectiva brochita Esto si es algo Que yo Tampoco utilizo Mucho Que digamos Algo que me gusta De esto Es que literalmente Viene todo lo que tú necesitas Para hacerte un look Viene una tonalidad Blanca Para el arco De la ceja Viene una tonalidad Con shimmer Para colocarte La almendra Al ojo Viene una tonalidad De transición Viene una tonalidad Para darte profundidad Al ojo Y esto me parece Que es perfecto Porque así De esa manera No tenemos que estar Buscando otra paleta De sombra Para colocarnos Otra tonalidad Y así Con esta podemos sacar Un look perfecto Así que Eso es lo que vamos a hacer Vamos a empezar Con una tonalidad De transición Y vamos a estar Utilizando esta rosadita Lo voy a estar aplicando Con esta brochita Que es De Wet in a while Oh my god Miren Ese pigmento Wow Y no solamente El pigmento Sino La manera En que trabaja Lo fácil Que es difuminar Oh my god Wow Vamos ahora A darle un poquito De profundidad Al ojo Utilizando esta tonalidad Y voy a estar Utilizando esta brochita Que es de Morphe De puntita Que no tiene nombre Y vamos a Miren A enfocarlo Aquí en la V Externa del ojo Y lo que me sobre Lo va a estar llevando Hacia adentro Y con la primera brocha Difuminamos Por supuesto Mi técnica favorita Hacerme el cut crease Esto lo que vamos De estar haciendo Voy a estar utilizando El corrector De Jeffree Star Y como siempre saben Vamos a difuminar Esto un poquito Pero voy a agarrar Un poquito De la tonalidad Que utilizamos Para dar profundidad Para difuminar Los bordes De esta Y por supuesto Para la almendra Del ojo Vamos a utilizar Esta tonalidad Miren Que hermosa tonalidad Wow Amo cuando Tengo que hacerme Un look Y no tengo que Batallar Tanto Con Las sombras Amé Hacerme Este look Sin tener que Batallar Para nada Con las sombras Miren Que hermosa Tonalidad Súper hermosa En la partecita Abajo De los ojos Me voy a colocar Nuevamente La tonalidad Fucsia La que estuvimos Colocando De tono De transición Y para la almendra Del ojo También estuve Comprando Estos pigmentos Que creo que Son nuevos No estoy muy segura Por lo menos Para mí Son nuevos Estuve comprando Este que es En el número 27 Y es una tonalidad Rosadita Y oh my god Esto viene full Hasta el tope Estos de Bisous Si que No son Nada tacaños En el momento De hacer sus productos Y eso es un super plus Vamos a ver Si esto se ve bien Puedo colocármelo Solamente en la esquinita Tenía pensado Colocármelo En toda la almendra El ojo Pero estoy viendo Que se ve mejor Así en la esquinita Porque le da Como ese reflejo Plateadito Cuando cerramos Los ojos Vamos a pasar Ya para terminar Con esta tonalidad Blanca Para iluminar El arco De las cejas Y estoy utilizando Una brochita Que no tiene un nombre Y es plana Y chicos De regreso Con ustedes Y ya con El resto Del maquillaje Terminado Con mis pestañas Y todo eso Por cierto Las pestañas Que estoy utilizando El día de hoy Son las de Kiss La número 11 Siento que No tengo nada Que decirles Al respecto De estos cuartetos Funcionan Excelente Demasiado bien Chicos Diría yo Nada me agrada Más que utilizar Paletas Que sean súper fáciles De difuminar Esta la colocas Y se difumina Tan bonito En los ojos No ven nada Parchoso Es demasiado bueno Si tienen la oportunidad De comprarse Todas las tonalidades Háganlo Pero ya para terminar Vamos a pasar A los labios Ahorita saben Que para los labiales Mates Me gusta mucho Utilizar los labiales En este tipo De formato De bullet Siento que son Como más cómodos Para los labios Eso sí Estos tipos De labiales Por supuesto No te duran tanto Como los labiales líquidos Que sejan en mate Pero son Muchos más cómodos Entonces Vamos a estar Utilizando este Estoy aquí Ahorita abriéndolo Y este es El Bisú mate Este es En la tonalidad 6 Y junto a eso Me estuve comprando Un lápiz Para delinearme Los labios Este es El Tintaline Delineador De labios En la tonalidad Tostado No soy muy fan De delinearme Los labios Porque cada que me delineo Los labios Los labios se ven Gigantes Incluso Ustedes me dicen Carol ¿Qué te pasó En los labios? Y yo como que No me pasó nada Solamente me coloqué Delineador Entonces no soy muy fan De colocarme Delineador Pero lo quise probar Nuevamente Este es en la tonalidad Tostado Oh wow Bastante cremosito Y con bastante pigmento Y vamos a pasar Al labial Nuevamente La tonalidad 6 Es la tonalidad Perfecta Chicos Es precisamente Lo que estaba buscando Ya que ahorita Está muy de moda Este tipo De labios Como que El centro Un poquito Más clarito Cuando lo vi Al principio Dije No va a salir Como yo quiero Pero Ahora que lo veo Sí Lo que estoy haciendo Ahorita Es como Haciéndomelo Tipo Hombre Para que se vea Así como La están viendo Esto está Excelente Chicos Se siente Demasiado Bien Este labial En los labios Estaba tratando De buscar Hacerme Este look Que ustedes Me estaban Miren Cuando lo vi Así En persona Dije Esto se ve Bastante Oscuro Pareciera Que fuesen De la misma Tonalidad No sé Si lo pueden Ver ahí Pero en el momento De colocármelo Es un poquito Más claro Así que Chicos Esto también Está aprobado Y esto va Aquí al lado En donde yo Coloco Todas las cosas Que utilizo Y estos labios Me lo van a ver Utilizar bastante También Porque ahorita Se están utilizando Muchísimo Así que Lo voy a colocar Aquí Y bueno Chicos Estas son Todas las cositas Que estuve comprando De Bisú Nuevamente Encantadísima Me dejaron Con la boca abierta Se los recomiendo 100% Otra duda Que de repente Me llegó Es de que Sé que muchos De ustedes Me estuvieron diciendo Que por favor Probara el polvo Porque era buenísimo Ahora que me pongo A pensar No estoy segura Si me decían Que probara El polvo Translúcido Suelto O el polvo Compacto Déjenme por favor Saber allá Abajito Si es el polvo Translúcido Suelto O el polvo Compacto Porque estoy Como dudosa Ahorita Sin embargo A mí personalmente Me gustó Este Bastante Porque no siento Mi cara Para nada Acartonado Así que Si chicos Eso es todo Por hoy Si les gustó Este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No solo olviden Seguirme a mí Y mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Adiós Gracias por ver el video.